Vamos a presentar a los oradores, bienvenidos a todos, un gusto tenerlos y un gusto que participen Por supuesto, Jimena Dubchowski es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires Magistra en Planificación Urbana y Regional y Doctoranda en Urbanismo, BADUBA, Venta Interna, CONICET Forma parte del equipo de investigación del Centro de Estudios de Transporte del Área Metropolitana, CETAM del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, INTIUSI, CONICET y del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín en temas ligados a la movilidad urbana, al transporte y es docente también de la Universidad de Buenos Aires, tanto en grado como en posgrado de FADU, CIVA y UNSAM Posee producción científica, revistas, libros especializados y participación en congresos y jornadas nacionales e internacionales y también se ha desempeñado como asesora técnica en el Ministerio de Transporte Por otro lado, Maximiliano Augusto Velázquez es Magistra en Planificación Urbana y Regional y licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires También es docente de la misma universidad e investigador del programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre transporte privado El Centro de Estudio de Transporte del Área Metropolitana, el CETAM de la Universidad de Buenos Aires Ha presentado numerosos trabajos en congresos nacionales e internacionales en la problemática del transporte, la movilidad y la planificación de ciudades la historia urbana y los estudios culturales Es consultor y empresario, realiza asistencias técnicas a gobiernos y diversas organizaciones del sector Bueno, les voy a pasar la palabra Jimena o Maximiliano ¿Quién comenzaría? Es indistinto, si quieren arranco yo o vos Jimena, como prefieras Perfecto, ahí Me parece que por el orden de las presentaciones por ahí mejor que empieces vos y después yo porque lo mío es como más un estudio de paso y lo tuyo es como más general Perfecto Perfecto Maximiliano, te cedo la palabra Muy bien, bueno, voy a compartir una presentación así que me van a indicar cuando se puede, cuando la puedan observar Perfecto, ahí está Bueno, perfecto, bueno, hemos titulado esta presentación un breve panorama respecto del transporte y la movilidad en el marco del COVID y en función de eso, la primera cuestión es, como siempre, hacer un repaso sobre el área metropolitana de Buenos Aires hoy con una población estimada en 14 millones, 15 millones entre esos aproximadamente según las proyecciones del INDEC del 2020 recordemos que este año debería hacerse el censo y no se va a hacer, se va a hacer el año que viene o el próximo con lo cual los datos que tenemos poblacionales son solamente proyecciones sobre radios sensales del último censo y tenemos una serie de distorsiones respecto de esas realidades o esos datos respecto de las realidades Una cosa que me parece siempre interesante para mostrar es la tendencia, los cambios estructurales que se vienen dando en la región y que tienen que ver con ir modificando los patrones tanto territoriales como modales Acá lo que estamos haciendo es haciendo una comparación entre el estudio, el EPTRM de los años 70 y la en modo del 2010 Si bien es cierto que hay otras dos en modos también un poco más recientes esta es la que está con todos los datos publicados y la que hasta el momento es la única validada por los investigadores como información fideligna La última en modo, la anterior, la de 2014 tuvo serios problemas metodológicos y serios problemas de implementación con lo cual los resultados no son del todo satisfactorios y la del 2018 está en etapa de validación también tuvo muchísimos inconvenientes técnicos pero va a ser una información bastante valiosa que vamos a poder utilizar en breve Y si hacemos esa comparación también nos damos cuenta de que lo que esencialmente era la movilidad que registraba en los años 70 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fuerte movimiento pendular entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de ser a partir de los datos que nos muestra la en modo en el 2010 Efectivamente la Ciudad de Buenos Aires mantiene una alta movilidad pero reduce su participación general mientras que es el conurbano bonaerense el que presenta las mayores movilidades y esas movilidades ya no son tan directas entre ir y venir a la Ciudad de Buenos Aires El pasar los límites interjurisdiccionales es un viaje que realiza la menor proporción de población de la región y eso es importante porque se sigue pensando tanto en las infraestructuras como en el marco de pensamientos que la Ciudad de Buenos Aires reciba a un montón de personas todos los días cuando en realidad recibe un montón de habitantes pero también hace que otro montón de habitantes salgan de la ciudad a trabajar al conurbano es mucho más complejo que la simple cuestión del conurbano avanza sobre la Ciudad de Buenos Aires y la otra cosa que es interesante es que si sacamos los viajes a pie porque tanto la EPTRM como la MODO tienen diferentes metodologías para calcular los viajes a pie las caminatas damos cuenta de que el sistema colectivo de autotransporte es quien más ha bajado su participación modal y el automóvil ha crecido proporcionalmente mayormente en provincia que en Ciudad de Buenos Aires mientras que el resto de los modos más o menos se han mantenido el taxi el taxismo todo lo que sería taxis y remises es una actividad que ha bajado comparado con los años 70 en forma muy significativa también es cierto que ese taxi se concentraba en Ciudad de Buenos Aires en los 70 y no ahora y los viajes de movilidad activa particularmente a la bicicleta se han incrementado mucho en el 2010 mayormente en provincia que en Ciudad de Buenos Aires otro dato también destacable de ese estudio y cuando pensamos las transacciones de aire estos son datos sube de noviembre del año pasado nos damos cuenta que el 80% la gran mayoría de la torta de esas transacciones se realiza en transporte colectivo y la otra cosa significativa es que la mayor proporción de los viajeros son mujeres y dentro de las mujeres la tarifa social es la predominante y eso es un dato muy significativo que también es interesante para pensar y lo mismo pasa con las frecuencias mientras en los estudios clásicos siempre se habla de la acción con MUT de ir y volver al trabajo es decir el pico de la mañana y el pico de la tarde cosa que se evidencia en el transporte privado en el transporte público siempre hablamos de tres picos el pico matutino el del mediodía y el vespertino y el vespertino siempre es mucho más atenuado que en el caso del automóvil todas cuestiones para pensar porque en la pandemia en la nueva normalidad y la nueva movilidad seguramente va a ser muy diferente a esto o sea que todo este panorama que históricamente pensamos sobre la ciudad de Buenos Aires probablemente o la región sea muy diferente en el futuro nuestro paradigma era el de la movilidad sostenible o seguimos sosteniéndolo por otro lado la idea de compacta de una ciudad compacta sobre difusa que trate de lograr densidad de población que transporte utilizando corredores que conecte diversas redes que mezcle subcentros usos en los subcentros que pedalee que cambie la movilidad privada por la pública y que camine en calles actives y eso implicaba promover un urbanismo responsable racionalizar el uso del auto privado mejorar e integrar el transporte público y fomentar la movilidad activa y la micro movilidad lo que en toda América Latina se dio a llamar los diferentes planes de movilidad urbana sostenible los PEMUS que orientados por los organismos de financiamiento internacionales en los últimos 20 25 años se han ido conformando desde México hasta Argentina donde Argentina ha sido de los últimos que ha entrado en estas dinámicas y particularmente la ciudad de Buenos Aires aunque tenía un antecedente interesante de la ciudad de Buenos Aires que es el plan urbano ambiental que algo de estas cuestiones también mencionaba ese paradigma de promover un urbanismo responsable tenía que ver con generar densidades algo que va a ser fuertemente criticado a partir del contexto del COVID generar densidades generar puntos nodales ahí está todas las modalidades de transporte orientado al desarrollo por ejemplo están basados bajo este criterio generar una ciudad donde las distancias caminables sean una capacidad de atracción de viajes para las modalidades activas y traten de morigerar o restringir las modalidades privadas o de transporte público de colectivos racionalizar el uso del auto privado es una de las mecas de este paradigma y en el caso de la ciudad de Buenos Aires está ejemplificada en esta restricción al ingreso al microcentro en determinados horarios y demás con los procesos de peatronización y simultáneamente con los metrobuses al norte y al sur perdón al este y al oeste del microcentro para sacar también el tráfico automotor de ese entorno caminable ¿no? Mejorar y integrar el transporte público las políticas de metrobús de por ejemplo de los viaductos de la inversión en ferrocarriles tiene que ver con esto pero también la sube ¿no? Tener un boleto integrado es algo también bastante significativo y la promoción de la movilidad activa y la micromovilidad a partir de las ciclovías o a partir de generar entornos de peatonalidad por ahí no permanente sino en algunos momentos ahí tenemos una foto de la plata que ya hace bastante tiempo viene fomentando que una calle se corte los días domingos etcétera ¿no? Y las emergentes de paradigma sostenible que no están en los planes pero que aparecen fuertemente por un lado la introducción de la perspectiva de género y por otro lado el contemplar en esos planes las catástrofes climáticas ¿no? ¿qué pasa cuando tenemos grandes inundaciones? ¿qué pasa cuando sucede determinada cuestión en algún espacio de la ciudad? ¿de qué manera el transporte público y el transporte privado logra acomodarse? En ese contexto aparece el COVID es otro elemento a tener en cuenta los planes a partir de ahora el COVID que pone en cuestión los dos grandes paradigmas ¿no? El paradigma de hipermovilidad nos podemos mover por todo el planeta por cualquier lugar podemos comprar en Amazon podemos comprar en Alibaba y nos llega a nuestras casas y el paradigma del urbanismo sustentable que está basado en y sigue estando basado en el fomento de la densidad para lograr esto que le decíamos ¿no? Que el transporte público tenga densidad suficiente para poder pagar sus propios costos y simultáneamente para fomentar las movilidades sostenibles esto puesto en cuestión con el virus que produce una noción o una cierta idea de inmovilidad que la variable clave termina siendo eso porque el transporte es observado como un vector de difusión territorial del virus y también un ámbito de riesgo de contagio esta cuestión que va a ser que empieza a ser criticada por los investigadores a lo largo del planeta en algún sentido se contradice con las visiones oficiales o las visiones de los gobiernos que siguen responsabilizando al transporte como un vector de riesgo cuando los hechos objetivos los datos objetivos de una serie de investigadores de salud del planeta vienen demostrando lo contrario sin embargo acá hay una construcción de realidad producto de los gobiernos que tiene que ver con tratar de lograr en el transporte una cierta responsabilidad y por lo tanto el objetivo en todos lados con el nombre que queramos llamarlo es evitar los suelos de desplazamientos repensar los espacios públicos y la relación entre lo público y lo privado las medidas de ASPO son un ejemplo de eso si los distanciamientos sociales o no ¿qué observamos? y observamos que si vemos la cantidad de vehículos en circulación en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es que tenemos indicadores en tiempo con un día de atraso de lo que sucede en la movilidad tenemos una caída muy importante con el orden del 44% de lo que hoy tenemos el 44% de lo que era un día normal en la ciudad y una reducción muy significativa en lo que son el movimiento interno dentro de la ciudad y esos son datos importantes para pensar y reflexionar se ha caído mucho la circulación de automotores aunque ahora los vemos y vemos y nos parece que hay muchos hay muchísimos menos que en un día como un pre-pandemia lo mismo pasa con la cantidad de personas en transporte público en el AMBA esto también nos da caídas muy significativas del orden del 60% de colectivos del 80% y del 70% de subterráneos valores realmente muy impactantes también que nos llevan a pensar la viabilidad futura de los modelos siempre que haya operadores privados no si hay operadores públicos porque ellos tienen otros regímenes y otras formas de compensación tarifaria que el sector privado puede que el sector privado quiere tener cierta rentabilidad no puede generar también lo podemos observar en la cantidad de usuarios de bicis públicas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha caído también significativamente acá hay que compensar esta cuestión que también hay una reducción muy significativa de la cantidad de ofertas de bicicletas públicas mientras que pre-COVID teníamos un escenario de 400 estaciones y alrededor de 4.000 bicicletas en el contexto de COVID estamos en el orden de las 200 estaciones y en el orden de las 1.500 1.600 bicicletas a veces con picos de 2.000 bicicletas y eso es un dato significativo sin embargo la caída en bici pública es mayor que la del autotransporte público significa que en todo caso el boom de la bici se está dando por la bici privada y no por la bici pública es un dato también interesante para pensar si vemos escenarios post pandemia en estos que mencionábamos los cuatro pilares de los planes de movilidad sostenible en el primero la dijimos criticamos la densidad y por lo tanto lo que tendríamos que intentar hacer es intervenir más inteligente el espacio público y modificar los códigos urbanísticos para incorporar distanciamiento social y la humanización del espacio cuestiones que son muy importantes de homogeneizar en el caso del AMBA los diferentes códigos urbanísticos de un lado y al otro lado de la capital o entre partidos de una misma región respecto de racionalizar el uso del auto privado y tenemos una probabilidad concreta de aumento del parque de motos y tal vez en menor medida del parque automotor debido a que los valores de los automotores siguen siendo muy elevados si es probable que todos los automóviles que tengamos sean utilizados y eso es un dato significativo teníamos un parque automotor que una porción importante del mismo no se movilizaba estaba inmóvil y probablemente en un escenario post pandémico todo lo posible de ser utilizado sea utilizado y que tenemos que lograr ahí y bueno movilidad individual más inteligente castigar el uso individual tal vez fomentar el uso compartido habrá que buscarle la vuelta porque si no esa masividad va a generar problemas de congestión bastante complicadas y en el caso de las motos una mucho más elevada accidentología como se demostró claramente en el NEA en el NOA que si ese aumento de parque de motos no va acompañado de campañas de concientización vial muy estrictas como el caso por ejemplo de Cuyo en los índices de sinestralidad se disparan de forma muy notable lo mismo pasa con el transporte público cómo rediseñamos el sistema de autotransporte con criterios de eficiencia energética recorridos articulados con sistemas ferroviarios subterráneos cómo sacamos aprovecho la infraestructura metrobús hoy tenemos una gran infraestructura aunque se viene en pocos espacios en el territorio que estamos subutilizando entonces de qué manera podemos darle mayor valor a algo que ya está construido algo que ya tenemos y en ese sentido pareciera interesante porque la necesidad de rediseño es algo significativo que hay que realizar y tal vez en ese año post pandemia el único punto de la movilidad sostenible que se ha privilegiado es este fomento a la movilidad activa y la micromovilidad esta idea de hacer subcentralidades de 15 minutos y la necesidad urgente en toda la región metropolitana de reducir las velocidades de tránsito pacificar el tránsito en muchos municipios Partido Tigre Partido San Martín y demás ya hay proyectos de ordenanza para hacer esta regulación y bajar a 50 kilómetros por hora máximo en avenidas y 30% máximo en calles para todo un distrito en Ciudad de Buenos Aires está avanzado la idea de que haya máxima de 50 en todas las avenidas que compartan ciclovías eso ya está ordenado y también se trabaja con una ordenanza general para bajar todas las calles a 30 kilómetros por hora habrá que ver si después pasa por la legislatura y la idea de reducción del espacio del auto y el aumento del espacio para el peatón y la bici esos escenarios parecieron ser significativos importantes tenemos un desafío de rediseñar las vialidades y hay dos conceptos que nos parecen centrales para integrar para integrar a la ciudadanía por un lado el concepto de calle completa esta idea de que la vialidad no está dada en la cantidad de autos que pueden circular sino en la cantidad de personas que en diferentes modos pueden circular por el mismo espacio público porque recordemos que una calle es un espacio público y como espacio público es un espacio para todos no solamente para que el auto se movilice o el auto descanse recordemos el 95% del tiempo de uso de un automóvil permanece estacionado permanece inmovilizado ocupando un volumen muy importante del espacio público y la idea de corredor ambiental cómo recuperamos los espacios vitales para la mitigación del cambio climático y aumentamos las superficies absorbentes seguimos padeciendo la problemática de inundaciones en gran parte del conurbano y gran parte de la ciudad de Buenos Aires y eso tiene que ver con dejar de pensar en la idea de infraestructuras grises a cemento asfalto y pasar a infraestructuras azules y verdes donde el fomento a esa permeabilidad del suelo y a lograr que ese verde logre generar mayor calidad ambiental es central repensar el sur de estos más de la ciudad de Buenos Aires pero me parece que es fundamental por un lado resolver los marcos contractuales las concesiones están tanto la nueva concesión como la actual son contactos muy híbridos en donde el concesionario hace prácticamente nada cuando uno hace un estudio comparado de las concesiones actualmente vigentes en la ciudad de Buenos Aires para el subte con otros metros del subte del mundo va a ver que la posibilidad de que el privado haga alguna acción está prácticamente regulado e imposibilitado por el Estado y esa cuestión de que la rentabilidad la fije el Estado y no el juego del mercado es una problemática y si no volver crear una empresa pública de nuevo para operación de servicio ruego por favor que no sea subterráneo Buenos Aires que la verdad no sería un buen instrumento para su operación sino crear una estructura nueva joven ágil flexible al estilo del metro de Medellín tal vez con capitales mixtos etcétera adecuar la planificación estratégica hoy tenemos una inviabilidad de hacer algo de la ley 670 de cualquiera de sus derivados también de hacer algo de la alternativa Peters 3 que fue el último estudio que se hizo sobre subterráneos en la ciudad de Buenos Aires en la gestión anterior y también la puesta en duda de la pertenencia de realizar la línea F eso está prácticamente en términos económicos financieros pareciera un imposible en esta coyuntura y si se pueden hacer mil cosas para mejorar los servicios pequeñas obras en cruces mejoras en cocheras intermedias lograr mayor operatividad de la red correr servicios cortos y expresos un montón de cosas que se puede hacer con la tecnología que hoy tenemos disponible y las prácticas que hoy tenemos disponibles empezar a lanzar la extensión de andenes por ahí antes de construir una nueva línea conviene que las líneas actuales vayan mejor cómo logramos que 8 y 10 coches puedan funcionar de las líneas y no 5 o 6 como en la actualidad y eventualmente compartir hacer algunos ramales intermedios a futuro habrá que pensar esto en forma mucho más detallada y recuperar el concepto de premetro de algo sustentable eléctrico vinculado al ambiente para todo lo que es vinculaciones transversales volver a pensarlo volver a pensar el tranvía en la ciudad de Buenos Aires ¿cómo puede ser el ferrocarril? de vuelta al marco contractual de las concesiones hay dos que están cayendo y habrá que ver si seguimos con esos contratos híbridos si todo retoma SOFSE y ese marco de la debilidad enorme institucional que tiene la región metropolitana de Buenos Aires no solo por la agencia metropolitana de transporte sino por las diversas herramientas instrumentos una CNRT muy débil y carente de capacidades como para ordenar el sistema hace justamente que tengamos que repensar todos esos marcos ver cómo hacemos a futuros concesiones o si el Estado es el único operador nuevamente del sistema como fue gran parte del siglo XX fomentar la intermodalidad y hoy la noción es que el centro de transbordo tiene que ser slow motion tiene que ser una mixtura de usos con prevalencia comercial para que los dólares que se invierten en esa gran infraestructura en ese centro de transbordo queden localmente no sean recuperados solamente por el ferrocarril sino que se genere bajo la lógica de transporte orientado al desarrollo una lógica de mejor urbanización y mejor calidad de vida local de vuelta no creemos que falten grandes obras sino mejoras también en operatividad y básicamente en prácticas de mantenimiento en general nuestra atención es a la obra nueva y no a mantenerlo existente no hacer que lo que tengamos vaya a las velocidades comerciales adecuadas y esas cuestiones tienen que ver con la falta de cultura de mantenimiento que el ferrocarril supo tener tal vez en sus tiempos iniciales y haya sido perdida en el siglo XX nada después las cuestiones antes de pensar un RER por debajo de la 9 de julio no es que estemos en contra ni mucho menos creo que a futuro sería un gran proyecto pero es algo inviable económicamente bueno tenemos dos RER actuales que podemos potenciar la línea Urquiza con la línea B por ejemplo o el RER transversal entre Retiro Casero Saedo Temperley Villaliza y La Plata cuestiones que pueden operar a partir del día de mañana si así lo deseamos simplemente cuestiones operativas para coordinar para que funcione y continuar la política de pasos a nivel subterráneo viales o los vientos ferroviarios está el comillas el inconveniente de desotarramiento que de alguna manera va a haber que desarmiento que de alguna manera va a haber que intentar resolverlo como política pública planteamos que no es posible mantener el modelo de autotransporte como hoy lo tenemos hay que pensar uno nuevo resolver el marco conceptual contractual de vuelta de concesiones despermiciados tal vez la alternativa de crear empresas estatales o de capital mixto que operen en toda la red no solamente por línea y me parece que las ventajas que nos ha mostrado ciudades como Santiago de Chile Lima Medellín Ciudad de México de tener empresas estatales muy fuertes que puedan hacerse cargo de la coyuntura y de las problemáticas de las empresas privadas me parece que es algo que la región metropolitana tiene que recuperar como lo hizo Rosario recuperando su empresa pública Movi como lo hizo Mendoza a partir de su histórica empresa pública por ejemplo pensar si no es momento de tener una empresa pública que también puede ser capitalista por supuesto pero en toda la red no en alguna línea obviamente el rediseño de toda la red y tratar de ver de qué manera saltamos la jurisdicción pensar en criterios de intermodalidad antes que en que hay colectivos nacionales colectivos provinciales y colectivos municipales ahí la agencia metropolitana de transporte tal vez tenga algo que realizar a futuro de vuelta decíamos lo de dar mejor provecho a la estructura del metrobús hoy tenemos servicios troncalizados en metrobuses lineales que no tienen prácticamente curvas con lo cual se podría poner algún servicio que en algún sentido compita con las mismas líneas actuales o reemplace partes de recorridos para correr con servicios multiarticulados de 3, 4 y 5 cuerpos simplificando el uso de líneas y fomentando el intermodalismo me parece que son cuestiones que hay que pensar cómo incorporamos al sistema público y privado de bicis cómo hacemos las guarderías creo que es algo que se discute muchísimo en Santiago de Chile se discute mucho en Rosario y la ciudad bueno la región metropolitana en eso está muy pero muy atrasada obviamente el desafío de reconvertir toda la flota a eléctrica o algún otro método sustentable y fomentar diseños diferenciados hoy tenemos tamaños de vehículos muy inadecuados para tener una buena cobertura de la red porque si yo no tengo no dispongo vehículos pequeños para hacer circuitos para acercar un barrio supongamos en Moreno o en Pilar o para acercar poca cantidad de pasajeros en localidades como bastante más alejadas de los núcleos urbanos y tengo que correr colectivos muy grandes para llegar ahí estoy generando una deseconomía importante y a su vez en algunos otros tramos pensar en articulados pensar en doble pisos puede ser una solución más evidente más clara y el tema del desarrollo del transporte fluvial en general la lógica del transporte fluvial siempre se pensó en su carácter radial traer pasajeros a la ciudad autónoma de Buenos Aires como que la lógica es que vengan a trabajar la ciudad de Buenos Aires esa lógica no existe más y hoy el diálogo fluvial que puede darse entre La Plata y Berazategui es mucho más fuerte que el diálogo que se puede dar entre La Plata y Buenos Aires o entre Berazategui y Buenos Aires o el diálogo que se puede dar entre Zárate Escobar y Tigre es mucho más fuerte que desde Zárate se vaya a la ciudad de Buenos Aires por transporte fluvial entonces repensar esas cuestiones saliendo de la idea de la embarcación tipo lancha colectiva que es un transporte más turístico que de transporte público pensar qué tipo de embarcación específica hay mucho trabajo eso en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades del conurbano para el diseño de unas unidades óptimas para ese tipo de traslado inclusive la movilidad en ríos internos tanto el riachuelo a futuro se podría llegar a pensar como el Reconquista son ríos navegables en gran parte de sus causas inclusive arroyos como el Morón por ejemplo entonces en ese sentido queríamos terminar esta presentación con la idea también de la movilidad activa de cómo ganar la calle ahí también hay un problema conceptual con la concesión de Tembici y de vuelta al problema Tembici el único lugar donde comillas se está fracasando es en Argentina en Buenos Aires mientras tiene éxito en gran parte del resto de América y la diferencia es en el marco contractual las exigencias que le propone el Estado y la imposibilidad de gestionar ingresos propios hace justamente la inviabilidad para que un prestador privado tenga algún grado de rentabilidad que no sea solamente rentista y tal vez ahí está el problema pensar salirse de la vieja lógica argentina de que las cosas son renta y que son un derecho por esa lógica pensar esa cuestión integrar la red de ciclovías de Cava y de municipios por suerte ahora Google nos está mostrando que una parte importante de los municipios tienen un montón de ciclovías que no aparecen porque no están visibilizadas ni tienen el marketing que tiene la ciclovía de la Ciudad de Buenos Aires pacificar la circulación vial ya lo dijimos evitar las ondas verdes y los semáforos de onda larga esta cuestión media ridícula hacemos una ciclovía de la Ciudad de Buenos Aires sobre Avenida Córdoba y le mantenemos una onda verde de 70 kilómetros por hora pero ponemos un cartel que dice máxima 50 bueno ahí hay que ponerse de acuerdo y pensar que también ese ciclo semafórico hay que bajarlo y hay que reducir las ondas porque si no lo único que estamos haciendo es generando que el ciclista transgreda más la normativa porque la espera en algunos semáforos es muy larga fomentar las intervenciones tipo urbanismo táctico ya lo dijimos esto es algo que se está haciendo ahí tenemos una imagen de Avenida Corrientes por ejemplo y fomentar el uso de bicis y micromovilidades eléctricas para logística urbana tanto de última milla como de mensajería es algo que se viene dando fuertemente obviamente quedó afuera todo esto el problema aeroportuario el problema portuario por una cuestión de tiempo simplemente pero ahí repensar la región repensar cuál es la conveniencia de tener tres aeropuertos en un contexto post pandemia tiene sentido tener aeroparque por ejemplo o tener Palomar pudiendo ahora reordenar todo el esquema hacia un aeropuerto mucho más seguro y mucho más eficiente como el caso de Ezeiza habrá que pensarlo tiene sentido que siga existiendo el puerto de Buenos Aires o redistribuir las cargas en La Plata y Zárate logrando un sistema integrado de puertos para la región de Plata complementando como antevideos etcétera bueno muchas gracias esto era lo que quería compartir para esta charla y le voy a pasar ahora la palabra a mi compañero bueno bueno entonces voy a pasar a compartir la pantalla va a ser una excusa digamos compartir el PowerPoint simplemente para tener un guión pero pero bueno vamos a charlar un ratito a ver ahí estamos ¿no? ¿se ve? perfecto Jimena bárbaro entonces pongo la presentación bueno entonces el título de la presentación era pensar la movilidad con perspectiva de género a partir de los modelos de ciudad y pensando en la nueva coyuntura de las ciudades post-COVID a partir de este nuevo contexto en el que estamos viviendo voy a retomar algunas cuestiones que ya las planteó Maxon en su presentación pero bueno para ordenar un poco la presentación de la información en primer lugar pensar en la región metropolitana de Buenos Aires y cuáles son las características que lo definen y caracterizan su sistema de movilidad y su sistema de transporte también ¿no? y entonces planteo estas cuatro ideas principales que tienen que ver un poco con bueno qué forma ha tomado la configuración del sistema de transporte que como decimos acá es radiocéntrica es decir que que la movilidad sea configurado sustentada en infraestructuras que generan este tipo de viajes y de movimientos desde áreas centrales hacia áreas periféricas en un primer momento a partir de la infraestructura ferroviaria luego a partir de infraestructuras viales y bueno digamos que este tipo de movilidad ha sido lo que la ha tomado esta forma originalmente sin embargo como mostraba Maxo en la actualidad ese tipo de movilidad también ha tomado otras formas otros patrones entonces siguiendo un poco con esta idea del crecimiento de las áreas y de la aglomeración nosotros vemos que en la región metropolitana de Buenos Aires el crecimiento ha sido en baja densidad y en extensión es decir se han incorporado nuevos territorios urbanos con nuevas dinámicas nuevas centralidades si esta idea de la ciudad y de la metrópolis policéntrica sin embargo los servicios de transporte en el sistema de transporte no han acompañado este crecimiento por lo cual hay algunos sectores o áreas que tienen carácter de centralidad que van a tener mejor cobertura y mejores servicios mejores frecuencias o servicios más acordes digamos a las demandas de la población que vive en esos territorios y después vamos a encontrarnos con territorios que no van a tener cobertura o que van a tener servicios más deficientes en relación a las demandas de los y las usuarias por eso planteamos esta idea de un modelo de baja densidad en extensión donde hay una gran disparidad en la calidad de los servicios principalmente por el carácter de inmovilidad que ha tenido todo el sistema de transporte el sistema de movilidad y principalmente lo que tiene que ver con la oferta de transporte público y lo que vamos a observar también en la región son estas huellas territoriales que ha dejado la polarización y la segregación socioterritorial en estos nuevos territorios que tienen una complejidad y una dinámica urbana que nos lleva a repensar en cómo está planteada la configuración del transporte de la movilidad que pasa cuando hablamos de la movilidad con perspectiva de género bueno ahí vamos a retomar un poco cuál es el marco teórico digamos que da sustento a pensar la movilidad con esta perspectiva cómo nos movemos las mujeres y las mujeres tenemos nos caracterizamos por movernos en función de algunas cuestiones particulares como por ejemplo que realizamos viajes cortos es decir que nos movemos en un radio mucho más más corto de digamos de más corto alcance mejor dicho que realizamos viajes multietápicos es decir que realizamos viajes en distintas etapas con distintas paradas donde tenemos distintas actividades que esas actividades por lo general privilegiamos que estén cerca de nuestros hogares de nuestras casas sobre todo en el caso de las mujeres que son madres el tema de poder estar más cerca de la casa porque el colegio de los hijos está más cerca de la casa también entonces en la medida en que sus actividades profesionales o ocupacionales se lo permitan privilegian el hecho de trabajar y de tener el resto de sus actividades más cerca de su casa a diferencia de lo que ocurre con la movilidad de los hombres que tiene una movilidad más pendular desde un origen hasta un destino lineal que por lo general privilegian los modos privados es decir el uso del automóvil o de la moto en relación al transporte público los modos activos donde si las mujeres vamos a privilegiar o utilizar más los modos activos como el modo a pie o los modos públicos el transporte público en general esas son como las grandes diferencias entre las elecciones de movilidad de unos u otros entonces en este sentido recupero un concepto que ha desarrollado y acuñado Inés Sánchez de María que tiene que ver con la movilidad del cuidado es decir ella a partir del estudio de los motivos de viajes de las mujeres esto lo hizo en ciudades de Estados Unidos y en Europa en España principalmente ella lo que registra es que los principales motivos de movilidad de las mujeres tienen que ver con actividades de cuidado es decir realizar trámites compras acompañar a a sus hijos al colegio o el cuidado o acompañamiento de alguna persona mayor y al agrupar todos esos motivos de viajes es que ella habla de esta movilidad de cuidado que las mujeres tenemos como entre nuestras principales motivaciones de movilidad y de viajes está la cuestión del cuidado entonces para retomar un poco que es lo que caracteriza la movilidad de las mujeres bueno la movilidad activa sobre todo el uso del modo a pie las preferencias por el transporte público estos radios cortos de cercanía en donde movernos pero eso nos lleva a pensar en cómo analizar o estudiar la movilidad de las mujeres y las demandas que tenemos de movilidad y en ese sentido retomo un poco lo que plantea Maxo respecto de los estudios de movilidad que se han realizado y digamos que el último que tenemos publicado y del cual utilizamos para las investigaciones en general tiene que ver con la encuesta de movilidad que se hizo hace unos años ya que un poco vintage en el 2010 pero es la última información publicada disponible que tenemos para analizarlo después hay otras fuentes de información como Mr. Maxo el tema de las transacciones sube y demás pero bueno eso está más enfocado solo en lo que es el transporte el transporte público y además que hacer los estudios de género y incorporar el sesgo género a veces es un poco complejo para utilizar nuestras herramientas con lo cual bueno frente al desafío de cómo estudiar la movilidad con una perspectiva de género y enfocarnos particularmente en lo que tiene que ver con el universo de las mujeres que es lo que a mí me interesa nos volcamos a estos estudios de movilidad y lo complementamos con algunas otras técnicas entonces que voy a mostrar a continuación que tiene que ver con entrevistas o encuestas hechas en forma digamos personal si bien identificamos que existen otras identidades sexuales que tienen otras prácticas de movilidad y otros patrones y otras elecciones en el caso de las encuestas nos trae como esta nos plantea este escenario de pensar la movilidad en forma binaria entre mujeres y hombres y bueno entonces en primer lugar les traigo este cuadro donde vemos un poco de los motivos de viaje que tienen las mujeres en la región metropolitana de Buenos Aires donde aparecen en primer lugar los motivos de acompañamiento motivos de acompañar a llevar a un adulto mayor o a un niño o una niña a su establecimiento educativo entonces reaparece esta idea de la movilidad de cuidado y cómo orientar la movilidad en ese sentido si vamos a hacer el análisis de las etapas de viaje es decir cuál es la elección modal que tienen las mujeres lo que vamos a ver es que lo que veníamos charlando y estas tendencias aparecen acá también en los datos de cómo las mujeres usamos mucho más el modo a pie elegimos el modo a pie en relación a lo que tiene que ver con los modos privados vamos como más auto acompañantes más que como conductoras que utilizamos más transporte público principalmente lo que tiene que ver con el transporte colectivo y en relación a los modos semipúblicos o semiprivados como pueden ser los taxis o los remises también tenemos más participación las mujeres que los hombres acá les traigo un caso de estudio de que yo trabajé mi tesis y sigo trabajando que es el caso de San Justo como una ciudad cabecera del partido de la Matanza a ver qué pasa cuando vamos a lo local a estudiar en una localidad o en una ciudad en particular cómo es la movilidad sobre todo a partir de esta hipótesis de que las mujeres tenemos radios de circulación más reducidos y lo que vamos a ver es que cuando analizamos los destinos de viajes de las mujeres desde San Justo o sea mujeres que están en San Justo hacia donde se mueven vamos a encontrar que el 90% de los viajes es hacia el interior del propio municipio y esto también nos trae algunos debates y preguntas en torno a cómo se está dando la movilidad no solo de las mujeres sino la movilidad en general en la región si sigue siendo radiocéntrica o tenemos que empezar a mirar la movilidad también intersticial qué pasa al interior de los municipios y entre los municipios sin dejar de lado obviamente la movilidad transversal un poco lo que mostraba Maxo también de qué pasa con esos corredores transversales que no están potenciados ni digamos ni profundizados en su análisis entonces volviendo a este caso lo que vemos es que el 90% de los viajes de las mujeres decíamos se realizaban dentro del mismo municipio y si voy a analizar al interior de ese municipio bueno voy a encontrar cómo la distribucen entre las más equitativa digamos entre distintas localidades que se explican a través de distintos motivos territoriales digamos de cuál es la conexión entre una u otra localidad a partir de las actividades que allí tienen lugar si ahora voy a ver los motivos de viaje aparece el principal motivo es el hogar y esto lo podemos explicar por varios motivos por un lado San Justo al ser cabecera de partido hay una gran cantidad de actividades que tienen lugar en esta ciudad que tiene que ver con cuestiones administrativas financieras eso es el polo judicial digamos del municipio comerciales productivas hay una gran cantidad de actividades con lo cual las mujeres probablemente trabajen ahí y de ahí se desplacen hacia sus hogares y también funciona como un centro de transbordo digamos desde allí es un lugar donde se realiza en este transbordo de un modo a otro principalmente obviamente el transporte público automotor si voy a ver la distribución modal que se da en esta ciudad también aparecen estas tendencias que ya veníamos viendo con anterioridad el uso más digamos que más uso de transporte colectivo de las mujeres en relación a los hombres el uso del modo a pie la prevalencia respecto del modo acompañante más que conductor en los modos privados digamos que nosotros tenemos un marco teórico que nos marca algunas tendencias que después se van a ir corroborando con los datos a medida que avancemos con el análisis y después acá les traigo algunos testimonios digamos que rescaté de las entrevistas que hice entonces por un lado una mujer adulta planteando la dificultad que se le presenta momento de moverse y desplazarse por el diseño propio que tienen las unidades por el diseño de las paradas también de los metrobuses y por el otro lado aparece el tema de la de la percepción de inseguridad seguridad barra inseguridad que tenemos las mujeres y de cómo utilizamos las infraestructuras la necesidad de una infraestructura de una ciclovía una bicicenda para usar bici por ejemplo que digamos que es como una falencia quizás en la región y en los municipios el hecho de no tener infraestructuras apropiadas para que las mujeres podamos desplazarnos ni hablar de que haya guarderías o lugares donde dejar la bici para hacer los transbordos desde un colectivo hasta un tren o de un colectivo a otro digamos en las principales estaciones tenemos esa falencia también ¿no? y esto un poco también reforzar la idea de qué tipo de infraestructuras son las que estructuran los sistemas de movilidad en toda la región basados principalmente en lo que es el transporte público y el transporte privado digo ferroviario público vial público privado y que no aparezcan otras infraestructuras como puede ser para los modos activos a pie o para el modo bicicleta bien y metiéndonos un poco con la coyuntura actual y con lo que tiene que ver con el contexto COVID a mí me parece importante resaltar que digamos que este nuevo contexto lo que visibilizó y puso un poco en agenda fue discutir en general lo que tiene que ver las tareas de cuidado ¿no? ya sea a nivel de lo que tiene que ver con el sistema de salud ¿no? público quiénes son los que están al frente de ese sistema y lo sostienen principalmente enfermeros enfermeras pero dentro de ese universo de análisis las enfermeras mujeres son las que de alguna manera sostienen y llevan adelante las tareas de cuidado en el sistema de salud y cuando nos metemos en la esfera o en el ámbito de lo doméstico ¿qué pasa cuando no hay escuela? cuando no hay niñeros ni niñeras ni personas de cuidado que apoyen el cuidado y cuando tenemos que trabajar desarrollar nuestras tareas domésticas al interior de los hogares ¿no? no voy a concentrarme ni citar los enverosos trabajos que aparecieron en los últimos meses respecto de cuál es la sobrecarga que están llevando a cabo las mujeres y el estrés que viven las mujeres en el interior de sus casas al tener que llevar a cabo sus actividades ocupacionales trabajar estudiar cuidar a los hijos ocuparse de las tareas domésticas en general entonces me parece que que esto este debate y esta discusión se ha puesto sobre la mesa en este contexto y es absolutamente relevante por otro lado el tema de bueno la ciudad de proximidad esta nueva forma de habitar y de vivir las ciudades ¿sí? cómo nos proveemos de los bienes y de los servicios que necesitamos para estar en nuestras casas ¿no? dónde compramos en qué negocios compramos a qué médico vamos tenemos que ir a un médico que esté lo más cerca de casa posible vamos a una veterinaria cerca de casa digo cómo empezamos a vivir nuestros barrios y nuestras ciudades de otras formas en el conurbano mismo cómo empiezan a aparecer nuevos locales nuevos comercios ¿sí? en la cercanía de nuestras casas lo vi en los viajes digamos por el conurbano empiezan a aparecer nuevos negocios entonces empiezan a responder a una a una demanda que empieza a aparecer en torno a estas nuevas formas de vivir las ciudades en la proximidad lo que lo que se viene discutiendo digamos hace un tiempo ya respecto de la ciudad en 15 minutos ¿no? de poder resolver las cuestiones laborales y personales en 15 minutos digamos ¿no? y todo esto en el contexto de un debate en torno bueno qué forma de modelo de ciudad vamos a vamos a tener si vamos a seguir densificando o no la discusión del nuevo higienismo digamos cómo vamos a hacer ciudades más o menos densas para que sean acordes a estas nuevas coyunturas de pandemia digamos pero al mismo tiempo cómo este cómo generar ciudades accesibles digamos ¿no? esta idea de la descentralización también de las actividades laborales y demás entonces en ese sentido aparece otra idea que tiene que ver con la mixtura de usos no solo mixtura en los los modos digamos de movilidad ya se incorporando y coexistiendo distintas selecciones modales desde lo activo público y lo privado sino también en los usos digamos de la ciudad es decir cómo coexisten los distintos usos residenciales comerciales productivos y demás coexistiendo y por otro lado también rescatar la cuestión de la experiencia cómo registrar las experiencias de movilidad que estamos teniendo en este contexto y en este sentido es importante esto rescatarlo en el marco de los estudios de género de perspectiva de género en cualquier ámbito que nosotros avancemos en una investigación ya sea desde la literatura el arte el planeamiento el diseño el urbanismo hay una característica común que es que las mujeres hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia entonces reconstruir un mensaje o un conocimiento en torno a eso es complejo por eso es que se vuelve siempre sobre las experiencias cómo recuperar las experiencias de las mujeres en distintos ámbitos bueno y en este contexto me parece que es absolutamente vinculable ¿no? de cómo recuperar experiencias de movilidad no sólo pensándolas en la perspectiva de género sino en una perspectiva más global de cómo se están moviendo los distintos colectivos sociales en este nuevo contexto bueno y en ese sentido para ir terminando y trayendo algunos debates y reflexiones a futuro volvemos sobre esta idea de pensar estos nuevos modelos de ciudad de proximidad qué características van a tener qué actividades vamos a permitir que se realicen o no reforzar la idea de la movilidad activa digamos que es una una elección que han tomado ciudades en todo el mundo de reforzar estas infraestructuras estos sistemas y adaptar las ciudades también a a los modelos de movilidad activa y también traer esta idea de seguir pensando en la actualidad y a futuro la planificación con participación la participación activa de los distintos colectivos sociales que hacen a la ciudad en el caso particular de las mujeres bueno mujeres que participen en los procesos participativos que vengan con sus hijos que los niños también participen porque ellos tienen una forma de vivir y habitar la ciudad distinto tienen otras formas de uso y de registro del espacio público y a su vez las mujeres cuando vienen a los procesos participativos también traen las experiencias del cuidado de las personas mayores cómo se mueven esas personas mayores qué dificultades tienen cómo se mueven los niños las niñas me parece interesante e importante rescatar eso la necesidad de incorporar la participación y de reforzar la participación de los distintos colectivos para repensar y pensar qué tipo de espacio público queremos esta idea de ganar la calle de emplear las veredas de incorporar las ciclovías o las bicisendas pero también digamos que sea lo más participativo y universalizable esos procesos donde no haya un lo importante a rescatar es que no haya un grupo o un sector que tenga más predominancia sobre otro sino tratar de hacerlo de la forma más equitativa posible así que bueno muchas gracias y acá cierro con mi presentación que no haya